¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, y Chetumal TV. Estamos en Chetumal, Quintana Roo, en las instalaciones de Chetumal TV precisamente, con mis compañeros y amigos, Javier Chávez Atasca. Un placer. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, a la hora que nos vean. En algún punto del planeta es madrugada, ¿no? Sí. Ángel Ramírez, Hernández. Con el gusto, con el gusto de compartir con Javier Chávez y Jonathan Estrada. Oiga, pues bueno, vamos a presentarle a nuestro auditorio un programa más del análisis que nos gusta hacer. Parece que hemos tenido muy buena aceptación, el número de reproducciones ha crecido impresionantemente, o sea, no bajamos de treinta mil, cincuenta mil reproducciones por cada programa que hacemos, y eso nos crea una gran satisfacción, hemos recibido muy buenos comentarios, y sobre todo, pues bueno, me dicen, a mí en lo particular, que hemos logrado una buena sinergia con nuestra opinión. Estás un poquito más desatado tú, me dicen. Tampoco. Escapé del mal. Que habla mucho, dicen. No, no, habla más de lo que hablaba antes, porque antes estaba un poquito así, como tranquilo. Eso me dijeron. ¿Sí? No me lo creas a mí. Ya salgo bien en las encuestas. Sales bien de las encuestas, exactamente. Oye, hay una, hay un halo de inconformidad en algunos alcaldes del estado de Quintana Roo, algunos presidentes municipales, presidentas principalmente. Si ustedes se dan cuenta, en la radiografía del estado, la gobernadora Mara Lezama no acapara en todos los municipios las obras y los actos de gobierno porque no en todos se los permiten. Por ejemplo, en solidaridad, ¿tú crees que Lili Campos le va a dar chance de que ella presente una obra como propia y y la inaugure? Es alcaldesa joaquinista. Obviamente, y es de oposición a Amara. No solamente a Amara, obviamente a los partidos que la representan. Sí, está en otra órbita. Eso tiene una justificación, Cozumel. Cozumel, Juanita Alonso, tampoco le le permite que ella presente una obra que no sea netamente del estado y como no hay obras de estado. Un antecedente inmediato, Perla Tumpech con Carlos Joaquín. Exacto. Exacto. Pero Juanita Alonso sí es de Morena. Y ahí. Pero, pero Perla Tumpech era también del equipo. Y no olvidemos. Sí, claro, pero, pero Perla Tumpech, acuérdate que nunca fue del agrado de Carlos Joaquín y de su equipo. Sí, por el tipo de personaje. No era un personaje contestatario, no era un personaje que se encara para recibir las indicaciones, ¿no? Eso fue lo que realmente molestó. No, claro, no, no, y Carlos Joaquín no se peleaba, Carlos, no me quieres, no es tu bronca, no le meto la atención. A mí lo que me llama la atención con ella es que se perdió. Sí, pues lógico, de hecho quiso volver a ser candidata, no pudo, en fin, pero, pero es un buen ejemplo el que, el que dice Chávez, porque Juanita Alonso también ha marcado su individualidad, su, su autonomía municipal, como una norma que le corresponde. Y no olvidemos aquel, este, evento en el que Juanita Alonso tuvo que ir a Mérida, si no me equivoco, a abordar al presidente de la república, entregarle una carpeta de proyectos o de peticiones que Mara Lezama no le quería. Pero, pero eso habla mal de ella. ¿De quién? Bueno. De Juanita Alonso. Habla mal de ella, porque, a ver. Desde un lado moral, sí. No, no, y de político también, a ver, una, una, una alcaldesa tiene un liderazgo que es la que lo lleva precisamente a ocupar ese cargo, entonces tiene un liderazgo político y lo debe de mantener al margen de cualquier otro actor político, o sea, si ella no hace el tejido político que la acerque directamente al mandatario o a alguien que le abra la, 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 la antesala, entonces está perdida en el espacio, o sea, que tú vayas a Mérida y ni tan siquiera vas a una oficina, sino que es en la calle. Sí, claro, lo abordó en la calle. Lo, lo, lo abordas en la calle, esto me habla mal de una política, entonces, y mira que yo respeto esta parte de ella, ¿no? Por, por hecho, se lo que. No, entiendo lo de las formas que dices, ¿no? Ajá, pero entonces, ella debe de hacer tejido político propio, el político debe de ser propio, debe de hacer su tejido propio y no dependiendo de las demás. Pero no, en este gobierno no hay tejido político, en este gobierno hay un régimen en el que te dicen, tú eres alcalde de tal lugar, tú vas a hacer lo que yo te diga. Número uno, no hay convenios de publicidad porque yo no voy a dar convenios de publicidad. Número dos, no puedes hacer obras a menos de que sean las que yo haga en tu municipio, porque yo tengo que figurar por encima de ti. Número tres, cuidadito y declares algo sobre el Estado, porque me friegas a mí y la única autorizada para declarar algo del Estado soy yo, o sea, gobernadora. Tú dime una cosa, tú como alcalde, ¿te quedarías con los brazos cruzados como se han quedado otros? Para que no haya nada en tu municipio, para que tu municipio se vea totalmente paupérrimo y fuera de órbita, sin obras, sin acciones, solamente porque te lo manda la gobernadora. ¿Tú lo harías? A ver, yo no lo haría, pero... Pues es lo que hizo Juanita. Pero evidentemente Juanita, sí, pero vaya, es la forma ahí. Generalmente el líder, el alcalde, en este caso, debe tener una vida propia, un liderazgo que además de poder empatizar con el mandatario, con el gobernador, debe de hacer también tejido político ahí, pero también debe ser independiente y autónomo, porque depender mucho de alguien hasta la casa es posible. Aquí hay algo muy importante, las posiciones ganadas por los alcaldes no la deben a su bella figura, no la deben a su luz propia, en ningún caso, no conozco un solo caso, la deben a Morena, la deben a la 4C y la representante... ¿O la deben al PRI? ...de Morena, aquí es Mara Lezama, la que tiene, pues, línea directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace Juanita Alonso, Marufo y Cozumel, pues, es prácticamente un acto suicida, ¿por qué? Pues sí, claro, así se considera políticamente. ¿Por qué? O un acto desesperado. Desesperado o suicida, es de kamikaze, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, lanzas el avión contra el portaaviones de los gringos, es lo que está haciendo Juanita Alonso, me parece que es un error político... Sin duda. ...el que está cometiendo, porque todo el control lo tiene Mara Lezama. Pero es un error político que está como reacción a una acción determinante que está lacerando su posibilidad de política, porque yo digo, me quiero poner los zapatos de Juanita Alonso, obviamente yo no haría eso que hizo ella, de abordar al presidente, de darle una carpeta, de brincarme las trancas, como se dice en el árbol político, pero lo que... No, no es brincarte las trancas. Sí, 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 son brincarte las trancas. A ver, a ver, a ver, es actuar de manera autónoma. Sí, exacto, o sea, por eso decía dos... Pero se brincan las trancas. Se brincan las trancas en los usos y costumbres políticos. Constitucionalmente ella lo puede hacer, tiene derecho, pero brincarte las trancas en política tiene un costo político, valga la redundancia, y es el que asumió, pero aquí el panorama que yo estoy mostrando es como algunos alcaldes cometen este tipo de errores precisamente por el régimen que, no quiero decir autoritario, pero no le encuentro otra frase, que está impuesto por la gobernadora en Quintana Roo y principalmente por los que gobiernan, que son su superasesor y los verdes, y este panorama que estamos viendo con Juanita Alonso, obviamente no lo vemos con otras. ¿Por qué? Porque las otras están sometidas. O sea, vea María Hernández, por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto, donde la gente está harta de que no la ven, de que no la sienten, de que no hay actos de gobierno, de que no hay obra pública porque todo lo justifican con las obras federales que ya las conocemos, que la ventana al mar, que el aeropuerto, que el tremaya, y están totalmente hartos de la inseguridad porque no hay policías. Si hay para pagar 174 millones de carnaval, pero no hay para contratar policías. La gente está tan harta de María Hernández que ella está pagando ese costo político porque le dijeron no te muevas, porque si te mueves no sales en la foto. Pero si se mueve en camionetón. Ah, bueno, pero... Ya está en scooter. Ya está en scooter, pero políticamente no tiene, no tiene derecho a moverse, más que para cuando le digan dos, tres cosas. Jensi Martínez, la presidenta municipal de Otope Blanco, lo único que puede hacer es lo que le autorizan. Dos, tres cositas, que anunciar lo de las luminarias y párale de contar. Pero esta obra, por ejemplo, que acaba de presentar, si no me equivoco ayer, la gobernadora, de reparar los desfondes, que son de toda la vida, no son de ahora, siempre se desfondan y se van a seguir desfondando, esto debió haberlo presentado la presidenta municipal. Sí, pero mira, es que aquí hay una tradición también. El Sena Capital del Estado, por ejemplo, tiene pocos recursos, no capta lo suficiente. Todos los treños han sido apoyados por el gobernador del Estado, todos. O sea, prácticamente. Con el presidente al lado, ¿no? Prácticamente el gobernador asume. Con el presidente al lado. Todo el costo de lo que es el ayuntamiento. Entonces, imagínate, cada ciclo estar cubriendo la gran cantidad de dinero que te genera estos desfondes. Yo siento que Jensuni, por ejemplo, sí ha caminado y ha brillado con lo propio. O sea, sí ha hecho, por ejemplo, en las colonias, en las luminarias, en la pavimentación. Ayer, por ejemplo, tuvo una jornada bastante interesante directamente con la gente. Entonces, me parece que ella está actuando bien y no está esperando a nadie. Evidentemente, digo, cuando el presidencialismo en su momento del PRI, pues era ir hacia el presidente. Oye, es lo mismo hacia Morena. Y es lo mismo en los estados, ¿no? El caso a mí, ya para terminar con el caso de Juanita Alonso, a mí me parece que Juanita Alonso, su error fue que perdió el control político en Cozumel. Se lo quitaron. Se lo quitaron. No se puede perder lo que nunca se tuvo. Claro. No perdió nada. Pero lo tuvo porque llegó. La única, no, pero llegó con Carlos Joaquín. La única posibilidad, yo creo que ella tenía esperanzas de que cuando entrara Mara, ella pudiera crecer, porque Mara la iba a respaldar y a impulsar. Y fue lo contrario, porque ¿qué pasó? Entraron los verdes con Renal Sánchez Tacona. Pero ella no entró por el grupo de Mara, ella entró sola. Ya lo sé. O sea, ¿no? Ya lo sé, sí. Precisamente por eso. Pero R4 sí. Precisamente por eso. Ella entra sola, porque acuérdense que Mara sí apoyó a algunos candidatos alcaldes en el 2021, con miras a que lo apoyaran a ella para la gubernatura. Entra y está Blanca Merari, está la propia María Hernández, Yenzuni, en fin. Pero, pues, Juanita Alonso es huérfana y además la disminuyen más, pues, peor todavía. Entonces, está cayendo. En el caso de Juanita Alonso Marrufo, ya es, digamos, su resto lo está jugando en el pócar, ¿no? Va a mirar eso, ya. O sea, no tengo nada que perder. Saben que Renan Sánchez está jugando. Va a ser el candidato del verde ecologista para Cozumel, para la alcaldía. A menos de que la salven y se vaya a la federal, ¿no? Pero es un escenario, es la fotografía del momento, ¿no? Puede haber algún viraje. Claro. Repetido, pero su suerte está echada de Juanita Alonso. Juanita Alonso quisiera tener un Pedro Joaquín de Bois, ¿no? Que sí, que por ejemplo, el caso que tú mencionaste ayer de Chepe, este, le dice, y le dice, y le dice, este, Pedro Joaquín, no, no, pero está el video donde todavía Pedro Joaquín de Bois está inocentemente pensando, no, que venga, este, Chepe acá, ¿no? O sea, así quisiera un un respaldo Juanita Alonso, ¿no? Yo por respeto a a su papá, don Pedro Joaquín Codwell, me voy a reservar la opinión porque lo único que podría decir es que no le salió ni una décima aparte al papá y y es la vergüenza y es la vergüenza de la familia, es la vergüenza de la familia. El punto uno por ciento. Y todavía los priistas piensan ponerlo como candidato alcalde en Cozumel. Ahí lo van a ver. Y yo no coincido con lo de Yenzuni, pero lo respeto obviamente, Yenzuni me parece que es la una de las presidentas más gris que ha tenido Chetumal, pero sin embargo, bueno, yo creo que también al mismo tiempo está siguiendo la línea del régimen de Marales Sama. Es que tiene que ser, o sea, hay una línea, a mí me parece que esa línea no la deben de perder, o sea, hay una línea y un régimen que es morena, entonces si son emanados del partido morena no se pueden salir de ese script. Ahora, lo que tienen que ser es en ese script, en ese cuadro, mantener un liderazgo, una autonomía, ¿no? Pero no tienen ni liderazgo ni autonomía. Pero bueno, pues eso ya tiene mucho que ver también con el personaje. No puede haber autonomía, ¿no? No, no la hay. Son parte del mismo grupo, el gobernador en los tiempos del PRI, de Carlos Joaquín siempre ha sido el jefe político, el que quiere controlar sus posiciones. Pero por ejemplo, en la época del PRI había alcaldes que funcionaban muy bien, que construían y otros que se echaban a la milonga. Muchos con trayectoria política. Claro. Quiero yo recordar un caso muy concreto. Cuando entra al rescate Carlos Joaquín con los camiones recolectores de basura, recordarán que al inicio del mandato de don Hernán Pastrana Pastrana, cuando se desmaya en el parque de los Caimanes, sufre un desvanecimiento, pues ahí había entrado un plan emergente de Carlos Joaquín, ¿no? Con volquetes para ayudar con la recoja de basura y mejorar la imagen urbana. O sea, es un ejemplo del apoyo de salvavidas que ha lanzado el gobierno del estado en muchas ocasiones. Cuentan que antes el gobierno del estado era el que sacaba para pagar la nómina, ¿no? En los tiempos del PRI, cuando todo se podía hacer sin que fuera fiscalizado, ¿no? Sí. Pero sin embargo, les daban jugada a los presidentes. Tenían su jugada, pero aquí en este caso yo veo perfiles muy grises. Sí. O sea, porque son figuras que se la deben a Morena, se la deben a la 4C. O sea, el caso que mencionas de María Hernández, ¿qué trayectoria política tiene esta dama? O sea, ¿de dónde salió? Solo fue regidor ella, porque compitió en la primera y perdió. Antes, por ejemplo, era regidor, era diputado local. O sea, tenía una escena. Tenías carrera de partido. Carrera partidista. Desarrollo. Y así por el estilo. Son figuras que se la deben a la marca Morena. Sí, pero se la deben a Morena, no a Mara. Y antes se la debías al gobernador en turno, cuando era todo homogénico, al gobernador en turno, y el candidato tenía la venia del gobernador en turno para poder respaldar e impulsar a los que él ya había perfilado como sus sucesores de los siguientes alcaldes. Pero eran otros tiempos. Pero qué bueno tener el apoyo del gobernador, porque hay otro caso. Pero no me ayudes. Pero hay un ejemplo, hay otro caso, por ejemplo, de Carlos Mario Villanueva. Que él dice que no fue uno de los, para mí me parece que ha sido uno de los más grises. También. Y sin embargo, él dice que no pudo hacer nada porque Roberto Borges así lo puso, así lo decidió. Y es la verdad. Lo maniató. Es la verdad, pero ve dónde está este Carlos Mario, este de los transismo, precisamente por haber aceptado, porque no aceptó por gusto, ni tampoco aceptó. Bueno, no me parece tampoco que sea una luminaria política. No aceptó de gratis. ¿Por qué? Porque obviamente se llevó su lana o hizo una negociación con Beto, porque de otra manera no hubiera aceptado. No, 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 no. O sea, pero en el caso de este régimen, yo creo que es demasiado cruel, y vuelvo a citar el evento de ayer de la recuperación o la reparación de los desfondes en Chetumal, no puede ser posible que salgas con tu secretaria de obras públicas y no salgas con la alcaldesa y le des jugada a la alcaldesa. No puede ser posible que Mara diga, a mí me han dicho, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Todo es un yoísmo, en lugar de decir, la alcaldesa ha recepcionado quejas, mi secretaria de obras públicas también, y yo comparto, porque en algunas de las giras por Chetumal también me lo dicen, eso hubiera sido mucho más político, mucho más sensato. Y, obviamente, mucho más respetable a la autonomía municipal, pero no sucede así, y eso está pasando en casi todos los ayuntamientos, casi todos los municipios. O sea, Tulum, por ejemplo, no es la diferencia, Tulum también está pasando por esa etapa. Y eso está pasando también en las gobernaturas de Morena, ¿no?, ante la figura, este, fortalecida cada día de Andrés Manuel López Obrador. O sea, lo mismo, lo mismo está sucediendo. Lo mismo sucede en Campeche, lo mismo sucede en Veracruz, está pero peor en Veracruz, ¿no? O sea, los gobernadores también se someten a esa parte, ¿no? De hecho, sí hay una peculiaridad, qué bueno que lo mencionas, hay una peculiaridad, porque son gobernadores de Morena, precisamente, que podríamos decir que son de muy, muy al estilo de esos gobernadores priistas de antaño, que eran puestos sin tener el mayor conocimiento de formas y, 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 se me fue la palabra, protocolos políticos. Aquí, por ejemplo, quiero mencionar el caso de Veracruz, ¿no? O sea, un ente, un engendro surgido de la nada, ¿no?, por generación esponsánea, ¿no? O sea, como aquí. Por ejemplo. No, pero creo que fue su tercera para competir que ganó Veracruz, ¿eh? Sí, pero sale de la nada. O sea, tú echas, no sé, este, excremento de vaca y sale ahí un gusano y de ahí sale el agua García, ¿no? O sea, así salió, porque no había antecedentes de él. Podría haber algún antecedente. Sí lo había. Su papá había sido político, había sido el secretario del gobierno y él comienza a construir, ¿no? De acuerdo, Ángel, pero es alguien que sale de la nada, porque tú nunca lo habías oído mencionar a García. Bueno. En el plano nacional. Yo lo había escuchado. Sí, claro. Yo sí lo había escuchado, ¿no? Obviamente, yo porque estoy, es mi cara, ¿no? Y trato de en la parte política. Y ahí hiciste periodismo también, ¿no? Claro, pero es una figura desconocida en el plano nacional. Muchos como Miguel Ángel Llunes, por ejemplo, cuando llega a la gubernatura, ya habías oído hablar de él. Dante Delgado. Sí, fue el secretario gobierno de Patricio. Fernando Gutiérrez Barrios, o sea, de los que ya habías oído hablar, pero en el caso de Cuitláhuac sale de la nada. O sea, y todo se lo deben a la 4C, concretamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro. Sí. Claro, claro. Y es eso yo creo que. Que no es el caso, por ejemplo, de Campeche. Y yo te voy a decir una cosa. De Laida Sanzores. Laida Sanzores. Pero porque Laida, Laida es contemporánea con Andrés Manuel López Obrador. Laida. Es más vieja, ¿no? Es más vieja. Es más vieja. Es contemporánea. O sea, pero bueno. 78 años. Ahí van. Ahí van. O sea, ahí van. López Obrador es más joven. Pero 2, 3 años, creo. Como 65, pero Laida es 78. Ah, bueno, pues más a mi favor, ¿no? O sea, yo creo que hay que decir mamá o algo así, ¿no? Abuelita. Abuelita. Laida se cuece aparte. Laida es una política que tiene muchos años y yo creo que eso le amerita respeto de Andrés Manuel López Obrador. No quiere decir que Andrés Manuel se le cuadre. Lo que quiere decir es que de alguna forma o tal le concede ciertas atenuantes. Y en el caso de Mara, por ejemplo. Y en Campeche, la capital, la figura de Andrés Manuel López Obrador es la más débil a nivel nacional. De hecho, Morena perdió. Ahí gana Movimiento Ciudadano. Quien ganó fue Movimiento Ciudadano, sí. Y por eso. Sí, la capital. Sí, la capital. Bueno, total que este tipo de regímenes son los que de alguna manera están afectando la armonía y la gobernabilidad o la gobernanza en los municipios. Que quizás a corto plazo no se logra percibir muy bien porque finalmente el hecho de que Mara Lezama vaya a las mañaneras, el hecho de que Mara Lezama tenga un departamento de marketing político que a su juicio con eso sostiene o solventa todo. en un futuro no muy largo va a haber un cobro de facturas por parte de la ciudadanía. Una, porque ahí está acercándose, por ejemplo, ¿por qué crees que hizo lo de los desfondes? Tenía que buscar algo. Palazuelos, Roberto Palazuelos está viniendo cada vez más a Chetumal. Ayer estuvo en Chetumal. Sí, en la Ribeira del Río Hondo, ¿no? Ayer estuvo en Chetumal. Por aquí tengo yo el dato donde estuvo. Este, el Palmar, sí. Sí. Palmar estuvo. La Ribeira del Río Hondo estuvo en Palmar. Se fue en Palmar. Y estuvo la semana pasada también aquí. Y ya va a empezar a estar constantemente en el sur porque le tiene que mover el tapete al sistema para que él pueda ser el candidato a senador por Movimiento Ciudadano. Y eso va a ser un cambio de escenario. Y va a cambiarle mucho a las cosas. En un corto plazo, no en un largo plazo, ni mediano. Ahora, hay algo muy saludable que veo en el activismo de Roberto Palazuelos. Pero además, lo voy a decir de esta manera, le va a beneficiar a la 4T. Le puede beneficiar. Le va a beneficiar porque le mete presión. No es lo mismo como la selección mexicana que se vaya a jugar contra San Vicente o el otro equipo de Cristóbal, San Cristóbal y Nieves, donde hay los puedes golear. No es lo mismo enfrentar a alguien desafiante con magnetismo como Roberto Palazuelos. Los de Morena están en la modorra. Todos están roncando, ¿no? Ya ganamos. O sentados en sus laureles. En la modorra prácticamente todos ellos, Jonathan. Sí, sí. O sea, ni siquiera entrenan. Dicen, ya ganamos las senadurías. En cambio, si aparece alguien como Roberto Palazuelos, les va a meter presión. Y tendrán que lanzar a los mejores cuadros que sí los tiene Morena y El Verde. Sí. Si no, pueden mandar a Joana Costa Conrado de candidata y gana la senaduría. Sí, pero aquí también, y lo único que yo veo es ese movimiento que tú estás señalando, y ahorita lo vemos por la figura de Palazuelos, pero, por ejemplo, el movimiento ciudadano está reclutando jóvenes, ¿no? Digo, en la primera visita que hizo Palazuelos fue para asumir el frente juvenil de movimiento ciudadano. Pero nada más lo está haciendo el movimiento ciudadano. Si lo hiciera, por ejemplo, el PRI, si lo hiciera el PAN, si lo hiciera el PRD, o sea, las cosas sonarían mucho mejor y hubiera oposición. Pero entonces, ¿a qué culpamos? O sea, a estas instituciones políticas que no han hecho su trabajo y que para ellos es más fácil nadar de pechito. Yo creo que, lejos de culpar, porque no hay que culpar a nadie. No, yo sí culpo a los partidos políticos que no han crecido. No, espérame, lejos de culpar, a mi juicio, porque no debe haber culpables, es decir, porque esto es un juego en el que nadie gana, nada pierde, sino todo lo contrario. O sea, el que pierde la ciudadanía. Eso me gustaría, así lo dijo. Así lo dijo. El que pierde la ciudadanía teniendo, por ejemplo, alcaldes como Toniel Segovia. En mi visión, yo considero que el que no tener una gobernadora con asesores como los que tiene, como Cuitlava, Dan Esquivel y Los Verdes, que hagan tejido político, como tú le llamas, y que está bien dicho además, que hagan tejido político. El no hacer tejido político y todo estar basado únicamente en mercadotecnia política y en una figura central que es Mara Lezama, ese es un error que van a pagar muy caro en tiempos electorales. Y cuando Mara se vea gobernando un estado donde dos o tres municipios los tenga Movimiento Ciudadano y el Congreso esté totalmente dividido, porque eso va a quedar como un tuti fruti, entonces es cuando Mara se va a dar cuenta que toda la burbuja en la que la envolvieron y en la que está ahí apercherada, no va a valer nada. Pero hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Los números, los antecedentes. 2018 se llevan el carro completo, las cuatro diputaciones federales y gana su fórmula para el Senado, ¿no? Con Maribel Ligas, Gaché y el doctor Pech. En la siguiente también ganan, repiten el carro completo en diputaciones federales. Se quedan con el Congreso en dos ocasiones, la tercera igual, en fin, o sea, les ha ido muy bien. En el control del Congreso del Estado, ¿dónde se puede ver esta amenaza? O sea, si no hay alguien que se les plante, pueden seguir cometiendo errores, pueden, no sé. Es que es lo que yo dije en un principio, subrayo nada más. El hecho de debilitar a tus alcaldes por este régimen tan autoritario y tan yoísta o personalizado, en donde solo Mara es la que debe aparecer en todos los escenarios, eso pone en riesgo cualquier elección. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que María Hernández podría hacer un mejor papel como alcaldesa, pero si no le dejan moverse, si no te dejan moverte, no te mueves. Ella hace lo contrario que Juanita. Ella no se mueve, porque le dijeron, no te mueves. Yenzuni, no te mueves. Diego Castañón, no te mueves. Y solamente lo que les permiten hacer es lo que hacen. Algunas reuniones privadas, y para de contar, no queremos que tú luzcas más allá de lo que luce la gobernadora. Eso creo que es un error, una estrategia equivocada que les va a dar costos políticos muy fuertes. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando venga la ola real opositora, digo real opositora, entre comillas. Entre comillas, pues dije, por eso, porque acuérdate que mercadotecnia con mercadotecnia se compite. Y va a entrar la mercadotecnia de Palazuelos con todo lo que ha construido Movimiento Ciudadano, y va a saber que ahí es donde va a torcer la cuerda. Yo veo que Palazuelos es, digamos, una especie de Don Quijote, ¿no? Solito de Movimiento Ciudadano. No creo que haga milagros. Él puede conquistar su senaduría de primera minoría, pero hasta ahí, y puede arrastrar a los candidatos de Movimiento Ciudadano. No sé hasta qué punto. Ahora, el problema con Roberto es que él no determina. No, nadie determina. No, 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 espérame. Él lo determina, porque él puede ser todo, tiene que pensar en planes B y C. Porque, a ver, él ahorita está Comimiento Ciudadano, pero el que determina es Dante Delgado. Ok. Si Dante le dice, otra vez te quedas fuera porque aquí... Perfecto. Me fue mejor. Ese es el mejor escenario para Mara. Vamos a suponer que lo dejen competir. Pero si lo dejan competir, ¿sabes qué va a pasar? Que muchos de esos que están con Mara porque están recibiendo, le van a dar la espalda. Si le dejan competir. Por eso, si le dejan competir. Le van a dar la espalda y ahí es cuando Mara se va a dar cuenta que con todo y su mercado técnica y con todo eso es que le dicen y le reinen, pero ahí te decía, no va a poder hacer nada. ¿Dónde está el afecto del elector promedio? O sea, cada mes o cada dos meses te depositan un billetito, esos 5 mil pesos, o Roberto Palazuelos que te va a dar un autógrafo y un beso. ¿Por qué vas a votar? No se pregunte la clave. ¿Por qué vota? O sea, está en tu cuenta bancaria, esos 5 mil pesos. No sé si a ti te gustaría un besito. De parte del señor de, ¿cómo se llama? Cabecita de Algodón. No menciono el nombre para... Ya sabes quién. Ya sabes quién. Cada dos meses 5 mil pesitos y el otro un besito y un autógrafo. Ustedes saben por quién van a votar. Yo creo que no va a ser solo el besito y el autógrafo. Yo creo que sí va a asustar un chico. A mí me parece que la responsabilidad también lo tienen los actores. políticos porque yo, por ejemplo, mi punto de vista, yo no creo que todos sean dominados porque, a ver, dentro de los secretarios, ¿no? Los secretarios en la administración de Mara lo están dejando sola, ¿no? Y es este argumento, no, pues es que si ella quiere, pues ella quiere dominar, que se... Pero a ver, a ver, si no te gusta, si tú te ves limitado para crecer, salte. No, pero si quieren... Salte. Ah, bueno, entonces tienes el culpable. A ver, yo por eso dije que no hay que encontrar culpables. Yo lo que dije es el análisis del resultado del régimen. Si yo soy un chingón, y tú me estás rebajando y me estás haciendo trabajar y no me estás haciendo lucir, pues yo me salgo y busco otro espacio. Pero hay algunos que no se trata de que no los dejen lucir. Carla Almanza, en desarrollo económico, ya está extraño. Estamos extrañando a Rosalina Vázquez Lozano, por favor, regresa. Y vueltas vilipendiadas a Rosalina. Linda Cobos, por ejemplo. Extrañamos ya a Luis Torres Llanes. O sea, a ella no... Son casos de ejemplos de mujeres. Vamos a buscar hombres para que no se vean que estamos misoginiando aquí. No, bueno, no sé. Pero el rollo es que ni les dicen a ellos. Ellos prácticamente no hacen nada porque no lo quieren hacer. Oye, Carlos Gorosica sigue titular de educación. No los dejan hablar, no los dejan aparecer. O sea, todo está centralizado en Mara, 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 Mara. Pero, pero... Es más, tú checa la página del gobierno del estado y checa la página en Facebook de Mara. Y en Mara todo está sensacional. A mí me parece que tienen responsabilidad porque si no te dejan lucir... Sí, claro, que tienen responsabilidad. Vámonos fuera, ¿sabes? Tienen responsabilidad. Que venga. Y cuando pierdan un Ayensú ni una Maricarmen, si es que pierden, digo, porque yo no soy pitonizo, pero cuando pierdan bajo este sistema que se implementó, entonces ellas son las que se van a lamentar y las únicas culpables, como bien dicen, van a ser ellas. Pero yo estoy seguro que si a Juanita no la dejan reelegirse como candidata y no puede, por lo menos va a decir, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Yo tuve los pantalones de hacer lo que otros no se atrevieron. Y a lo mejor se va con su orgullo, aunque se quede sin hueso, ¿no? Pero lo hizo como tenía que hacerlo, defendiendo su autonomía municipal. ¿Se acabó el tiempo? Hoy está la corcholata del PT aquí. Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña. De 63 años. Un animador, ¿no? Un animador tamás. Pues está buscando su hueso también, pero al final de cuentas, bueno... No, pues ya encontró hueso. O sea, el hecho de participar creo que ya le garantizan, ¿no? En la compra del boleto te dan ahí tu chamba por otros tres o seis años. Pero bueno, le pone... Es como el condimento, ¿no? Por lo menos es como el carnaval de Veracruz con bronca, ¿no? El rey feo. Sí. El rey feo. Entonces, por lo menos nos va a ver cachetadas y sombrerazos, ¿no? Con él, porque ya ves que él es provocador y te va a provocar. Así es. Y bueno, y la mañanera del lunes pasado, las conferencias del Gabinete de Seguridad se cancelaron. Me dice por ahí la vocera de Seguridad Pública, Lely Mayorga, que van a continuar. Pero el hecho de que se haya cancelado una quiere decir que todavía no se coordina. Así estamos en materia de seguridad de Quintana Roo. Bueno, el interino, el que quedó en la mesa de la Fiscalía de Quintana Roo, pues se reunió con las madres buscadoras, pero no ha hecho gran cosa. Lo más trascendente que ha hecho es localizar a las que quisieron matar quemando al perrito ahí en solidaridad. Eso es lo más trascendente. ¿No las han localizado? ¿Y el secretario de Seguridad Ciudadana? ¿Y el secretario de Seguridad Ciudadana? ¿Lo has escuchado? Bueno, no es secretario, es interino también. No, no, él ya es. ¿Ya tomó protesta? No, ya es. Él fue designado. ¿Es el que releva a Oscar Montes? No, 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 pero también lo mencionó como encargado del despacho. No, 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 Torros Gómez es ya designado. Bueno, es lo que yo sé. Bueno. No, no. No me hagas caso. No, es que lo oficial es, el fiscal es el que está en la terna por el Congreso. Ya no hay tiempo, si no te pondré el video de Mara donde ella dice que, yo creo o recuerdo que dijo, este, que era también este encargado del despacho, el capitán de navío. Pero lo que sea, pues. Pero lo que sea, no se sabe nada. No hace nada. Tampoco se sabe nada. Estoy ahí. En fin. Muchas gracias. Esto fue un diálogo más, un debate más entre Javier Chávez Atasca, Ángel Ramírez y un servidor de Joaquín Estrán. Muchas gracias, Javi. Gracias, Ángel. Hasta la próxima. Si le gusta, dele like, dele me gusta, compártalo. Y si lo está viendo por YouTube, suscríbase, por favor. Hasta pronto. Gracias.